Bueno, vamos a hablar por vía telefónica con el regidor del Partido de Encuentro Social en el Ayuntamiento de León, con Jorge Cabrera, precisamente para conocer su impresión sobre esto que dimos a conocer hoy, cómo se asignaron contratos de limpieza y vigilancia por 33 millones a dos empresas, una que es propiedad de un sobrino político del alcalde de León, y la otra donde aparecen, bueno, personas que son empleados del mismo empresario como accionistas de una empresa que da servicio de vigilancia. Jorge, muy buenas tardes, gracias por aceptarnos esta comunicación. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo fuerte a ti y a tu auditorio. No, pues a ti, al contrario, porque sabemos que andas ocupado y que estás precisamente trabajando en comisiones del ayuntamiento. Rápidamente, ¿viste ya la información que publicamos? ¿Cuál es la primera impresión que te provoca esto que está pasando en un ayuntamiento del que formas parte? Mira, rápidamente, cuando se liberó esta información, me di a la tarea de revisar el tema legal para ver si podía haber alguna situación por ahí en la que se incurriera en un delito o en algún supuesto. No la hay. Sin embargo, yo creo que sí, pues la ciudadanía está cansada de estos temas, de que se estén cuidando. Sí, bueno. Permíteme nomás comentarte una cosa. Tenemos la información de que la empresa Tecnovigilancia, que recibe una asignación, un contrato por 11 millones de pesos para vigilar los edificios del municipio, no tenía en el momento en que recibe esta asignación, en febrero, sus permisos actualizados. Estos se actualizaron hasta hace una semana. Yo te preguntaría, ¿es correcto, es legal que le otorgues a una empresa que no tiene toda su documentación en regla? Tú eres empresario, ¿conoces de esto? Una cuestión tan delicada como la vigilancia de los edificios donde trabajan los empleados y los funcionarios del municipio. No, es terrible, Arnoldo. Mira, hay varios temas ahí que tienen que ver con servicios generales y con información que nos pasan para votación. Por ejemplo, esos datos no se nos dieron cuando se detectó, se los requerimos, pero ya fue posterior al fallo. También el tema de si eran familiares de alguien que está trabajando en gobierno, por supuesto que no se nos dijo. No estamos enterando en este momento. Entonces, como siempre, no se nos da la información suficiente para poder emitir un voto razonado y un voto que tenga la total legalidad. ¿Crees que el hecho de que haya una mayoría panista abrumadora, absoluta, esté, bueno, provocando esto, que se esté minimizando el papel de la oposición como supervisores, como fiscalizadores de la actividad que se lleva a cabo en el municipio? Pues mira, definitivamente al estar en gobierno el PAN, pues tienen el sartén por el mango. Lo que es un poco más preocupante es que incluso a los miembros del ayuntamiento que son de su color, tampoco les dan información suficiente. Entonces, estás entre el manejo del balón para tu equipo y entre el manejo incorrecto de la información. Estás en medio de esas dos y que finalmente en medio de las dos, pues das una mala imagen y un mal servicio a la ciudadanía. Y está en debate públicamente, yo creo que tú estás muy enterado de esto, la aprobación ya como ley de algo que se movió en las elecciones del año pasado como una iniciativa ciudadana, de que los políticos presenten sus tres declaraciones, su 3 de 3, su declaración de bienes, su declaración patrimonial, en primer lugar, también su declaración fiscal, cómo pagan impuestos, y en tercer lugar, su declaración de intereses, con quienes tienen vinculaciones familiares o empresariales. Héctor López presentó la suya, pero no presentó la de su esposa. Aquí está surgiendo, bueno, que el empresario Antonio Bujaidar Solís es sobrino de la esposa del alcalde. No hay en ese sentido un doble discurso. Por un lado, sí salimos a decir que entregamos nuestra declaración, pero por otro lado, ¿le encontramos forma de darle la vuelta? Mira, como te decía al inicio de mi participación, no sé si haya sido, no lo quiero ver como que haya sido algo con dolo el que haya participado esta persona o esta empresa que tiene que ver con la esposa del presidente, pero sin duda es un descuido, es una falla, no sé, moral, si tú la quieres ver así, porque al ser un pariente en tercer grado, no está prohibido que sea contratado por el municipio, más porque el presidente no es quien falla, pero de todas maneras a los ojos de la ciudadanía es algo muy mal visto. Entonces, yo creo que aunque fuera en tercer grado o en cuarto grado, y no estuvieras obligado a declararlo en tu 3 de 3, porque no saldría en la 3 de 3 al ser en tercer grado, y pues hay una responsabilidad moral de que ningún pariente pudiera participar. Entonces, yo creo que la responsabilidad viene hacia este señor Bujaida, que está dañando la imagen de los políticos y del gobierno. Perdón, Jorge. Tú hiciste campaña política, recorriste León el año pasado, y te encontraste seguramente con lo que se encontraron todos los que lo hicieron. Son graves reclamos ciudadanos sobre el preocupante nivel de corrupción o la impresión que se tenía de corrupción en la administración de Bárbara Botello. En muchos de los mensajes fue en el sentido de que las cosas iban a cambiar. ¿No deteriora esto un poco esa intención de hacer una administración, insisto, aunque eres oposición, formas parte de ella, una administración más transparente, más de cara a los ciudadanos, más ética? Sí, precisamente es lo que te decía, que este señor Bujaida, al estar en conocimiento o no, el presidente, pues está dañando al municipio, está dañando al ayuntamiento y está dañando a la clase política. Ahora, no se han tomado propuestas que se han hecho de transparentar al grado de involucrar a las universidades, además de los medios informadores de la ciudad, para acabar de transparentar todos los temas que tienen que ver con el municipio. Yo creo que eso es clave, porque a los chavos, a los estudiantes, a los investigadores, pues nunca los vas a poder controlar. Entonces, yo creo que no habría una muestra más clara de transparencia que involucrarnos. Bueno, y nos encontramos con que dos personas que aparecen como socios accionistas de la empresa de tecnovigilancia, Juan Mauricio González, que es el socio mayoritario, y Emanuel Barroso, que es comisario de la sociedad, trabajan en Promal y la empresa de Antonio Bujaida son empleados, uno de ellos de limpieza, otro parece que en la parte administrativa. Bueno, pues no entiendo cómo dos empleados hacen una empresa que tiene la solvencia de ganar una licitación, un contrato de 11 millones de pesos anuales. ¿No pone este en riesgo el servicio que está contratando el municipio? ¿No habría que tener más cuidado en este tipo de cosas? ¿Puede llegar cualquiera con un acta constitutiva de una empresa a presentarse una licitación y ganarla en León? Bueno, pues aparentemente sí, Mano. Yo creo que sí tendría que hacerse estudios más profundos para cuando nos llegan ahorita la información para que fallemos, como ejemplo lo que estábamos viendo ahorita de los seguros, de la gente que trabaja en el municipio, ya vienen de alguna manera digeridos por función edilicia y por toda la parte legal. Entonces, nos dan la información básica para fallar a favor o en contra, pero no nos dan todas las entrañas de los temas. Entonces, pues eso es preocupante. Bueno, y ustedes las piden y de todas maneras no se las dan, Jorge. ¿Perdón? ¿Ustedes piden más información y hay resistencia a dárselas? Pues no resistencia, porque no dicen que no, pero pues ahí se queda en el tintero, Mano. Bueno, pues ya estás conociendo qué es participar en la función pública en estas condiciones. Yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada, quería conocer tus impresiones de primera mano. No sé si quieres agregar algo, si se discutió este tema en el comité de adquisiciones o no se discutió. Bueno, pues mira, lo que yo estoy intentando hacer, valiéndome de cuanto medio puedo, precisamente es dignificar la labor política y demostrar que los ciudadanos podemos llegar de fuera sin tener grandes nombres históricos en estos temas y hacer la diferencia. Entonces, bueno, pues seguiremos en la lucha de la transparencia, Mano. Bueno, y seguiremos atentos contigo para platicar de otras cosas más adelante. Claro que sí. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado parte de tu tiempo en esta mañana. A tus órdenes. Gracias. Jorge Cabrera es regidor del Partido Encuentro Social en León, la única posición que logró este partido en el Estado y fue en León precisamente. Déjame hacer una pausa porque vamos a tratar de comunicarnos con Sergio Contreras, regidor del Partido Verde, también miembro del Comité de Adquisiciones del Municipio de León. En un momento más. Gracias.